Música Bien, vamos a darles la bienvenida a Pedro Julio Astacio Todos ustedes lo conocen, antiguo piche de Liga Mayor Pues 129 victorias Es uno de los top 10 de los piches dominicanos de más victoria en grandes ligas Y también pues a José Pipa Geraldino, quien acumuló muchas medallas en diferentes eventos internacionales en el deporte de judo Ellos son parte de los nuevos inmortales de la República Dominicana que van a ser exaltados el próximo domingo 11 de noviembre Bienvenidos a José y también a Pedro Julio y gracias por estar aquí Que ya ustedes están viviendo, vamos a comenzar con usted, la euforia de ser inmortal ¿Cómo uno se siente cuando sabe ya que es inmortal de su deporte? Bueno, debe ser la noticia más impresionante que uno recibe Aunque ya uno está retirado, pero durante mi carrera En pocos momentos yo sentí esa emoción Inclusive antes de que me llamaran del Salón de la Fama, me habían llamado otras personas Mira, te hicieron el Salón de la Fama Y yo, no, no me han llamado, yo estaba comiendo en ese momento Y como a los 20 minutos, entonces me llamó Dionisio Guzmán, que es el presidente del Comité Permanente Y bueno, todavía estamos en alegría, la familia, la esposa, la niña, mi mamá, que fue mi mano derecha todo el tiempo Y la izquierda también, mis hermanos que fueron atletas de la Selección Nacional Todavía estamos medio incrédulos Pero se siente muy bien, la gente ya te dice en la calle Incrédulos, o sea que tú no lo esperabas Yo nunca en mi carrera me puse a esperar títulos ni reconocimientos Mi papá me enseñó que usted está en la tierra para hacer las cosas bien hechas Sin esperar nada Entonces yo acostumbraba cuando ya era atleta Yo ganaba un torneo, el otro día yo guardaba Yo nunca he visto mis medallas O sea, nunca me he sentado a ver mis medallas Yo las guardaba y al otro día empezaba una jornada nueva en búsqueda de otra más Entonces yo sabía que eso iba a pasar en algún momento Pero no estaba esperándolo así fervientemente Pero yo sabía que eso en algún momento venía Y llegó, mágicamente, más temprano que tarde Pedro Julio, hace 12 años que tú te retiraste del béisbol en 2006 Con tu última participación en Grandes Lías por lo menos, ¿verdad? Durante ese tiempo, pues, tú estuviste esperando alguna vez Ser inmortal del deporte dominicano de tu país Bueno, yo no estaba pendiente de eso Una vez me encontré con Tomás Troncosa Y me dijo, ¿todavía tú no eres inmortal? Me dijo, no, ¿y qué es lo que están esperando para entrarte ahí y inmortalizarte? Dijo, no sé Entonces, en una ocasión yo estaba en un lugar Y encontré a una persona que está encargada del asunto del pabellón de la fama Y me dijeron que yo tenía muchas chances de, este año, de entrar al pabellón de la fama En el deporte dominicano Ya, entonces ahora que ya eres inmortal, ¿cómo tú has recibido la noticia? Bueno, muy contento, toda la familia están felices Mis amistades, todo el mundo llamando, felicitándome por ese logro Que imagina que son pocos los que pueden estar ahí Y estamos muy felices de lograr ese, de estar en el pabellón de la fama del deporte dominicano Ya, Rafael Ávila te llamó No, no me ha llamado, no, todavía Pero esa llamada llega, seguro Anoche mismo Tú sabes, porque yo te lo pregunto Sí Porque Ávila era el padre de todos estos muchachos Que ingresaron a los doyes alrededor de 1990 Él fue junto a Leodoro Arias también, de la gente que te formó ahí en el Campo de Las Palmas Sí, sí, en el Campo de Las Palmas Por cierto, yo fui uno del primer pelotero firmado en el Campo de Las Palmas En llegar a Grandes Ligas Y tú, Pedro y, pero ya Ramón Ramón, sí, ya Ramón estaba delante de nosotros Pero Pedro y Mondesí Y yo fuimos uno de los primeros de La Palma Creo que era un muchacho largo, así como tú Picho también, que llamaba José Tapia Tapia, sí, pero Tapia llegó, yo creo que no llegó a Grandes Ligas No, 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 pero también tenía muchas condiciones Muchas condiciones Porque era así, como largo, como tú, con 6-3, 6-2, algo así Sí, sí, las lesiones fueron los, los traicionaron Orlando, ¿qué es lo que se siente ser inmortal? Bueno, yo no tengo idea, porque yo no estoy cerca de por ahí, de la inmortalidad Sí, pero tú estás sembrando, tú estás sembrando para ser inmortal de La Crónica ¿Sembrando a dónde? Sembrando, haciendo un camino para ser inmortal de La Crónica Ah, bueno, yo estoy lejísimo de ahí todavía ¿En qué pueblo tú naciste? Yo, yo soy de aquí, de la capital Bueno, tú puedes seguir sembrando para ser inmortal del pabellón Pero estoy disfrutando con esta gente, lo que ellos han expresado Uno aquí de cerca lo va viviendo, porque uno vivió la carrera de ellos como atletas Y verlos ya aquí inmortalizados hace pensar a uno que el tiempo va pasando 12 años que salió ya de las grandes ligas Pedro Julio Astazo Y parece que fue ayer que lo íbamos lanzando con los nacionales Ya en esa última etapa y esas cosas Y a Geraldino hace poco que salían todavía en los periódicos Sus peleas de todo tipo Porque recuerda que hubo unas peleas también a nivel de federaciones y todas esas cosas Una pelea burocrática Hubo todo tipo de peleas En el caso de Pedro Julio, de ese grupo, de Campo Las Palmas ¿Cuál es el nombre que tú recuerdas de esos muchachos? Algunos llegaron, otros que no llegaron Para refrescarle la memoria a mucha gente que nos está mirando ahora Bueno, imagínate, ese era un grupo del que estaba conmigo Que jugamos Liga de Verano De ese grupo nada más llegué yo Hay dos o tres siempre que tenemos contacto Siempre que es uno de San Pedro, Marino Alcalá Pedro Martínez Ramón Tavera, que es de Moca Y hay unos cuantos más de lo que fueron en esos tiempos conmigo Que siempre estamos en contacto y eso Y alguna vez nos juntamos y compartimos eso Y es muy bonito después de uno recordar esos momentos Que pasamos momentos difíciles y pasamos momentos buenos también Y en el caso de Gerardino, que uno ve el tamaño tuyo Dice, caramba, este hombre, ¿cómo lo dejaron ir al judo? Un país donde se juega tanto béisbol y se juega tanto baloncesto ¿Cómo te permitieron irte a un deporte probablemente distante De la tradición en República Dominicana? Sí, sí, en mi familia se hacía muchas artes marciales Mi papá hizo lucha grecorromana y karate Y él andaba buscando más la disciplina que otra cosa Que el éxito deportivo Yo jugué béisbol hace bastante tiempo Y bueno, después me decidí yo mismo por el mismo judo Y gracias a Dios los frutos están ahí Y estamos celebrándolo hoy O sea, que tú sabes de béisbol Sí, yo trabajé seis años en Grandes Ligas Porque yo soy fisiólogo del ejercicio He graduado en la Universidad de la Florida Y cuando terminé mi carrera me contrató los padres de San Diego Por tres años Y después duré dos o tres años más con los marineros de Seattle Como director de rehabilitación y entrenamiento de Latinoamérica ¿Pero aquí o allá? Allá Bueno, aquí también porque yo era encargado de todo lo que era O sea, ¿tú te fuiste a vivir a San Diego? No, no, porque era en Arizona, las sedes son en Arizona O sea, mandaban personas allá Exacto, yo tenía un grupo de asistentes Que se encargaba de cada liga, uno en clase A Uno en Liga Verano, doble A, triple A Entonces yo supervisaba todas esas zonas ¿Pero tú tenías un negocio o tú eras del personal de un negocio? No, 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 no Yo era miembro de un equipo ¿Fisiólogo? Sí ¿Y qué es lo que un fisiólogo? Fisiólogo es el profesional de la... Ajá, y si no sé, ¿por qué tú te rías de mí? Sí, no, es que yo soy el único Dícalo con fisiólogo Sí ¿Qué es lo que un fisiólogo? Yo soy el único en el país primero Ajá Sí, yo soy el único fisiólogo Bueno, ahí... Tiene un área de trabajo bastante amplia Porque nosotros estudiamos la reacción del cuerpo A la actividad física, al movimiento y al entrenamiento humano Wow Y de ahí tiene dos vertientes El entrenamiento de desarrollo O sea, la operación física de un atleta Y de performance Y también la rehabilitación Cómo se rehabilita un atleta O cómo se entrena un atleta O las dos juntas Hay una parte clínica que no se ejerce mucho en el país Pero que sí se ejerce Que es la rehabilitación cardiovascular Que son rehabilitaciones específicas para enfermos Cardiopatás Exacto Que se hace ligeramente en Sedimat Se hace también en Medical Net Y ese tipo de cosas Y eso hace un fisiólogo Con un equipo de Bayboard Uno se puede encargar O del área de rehabilitación O del área de entrenamiento En mi caso yo estaba encargado de las dos Porque al ser latino Y tener el conocimiento del inglés Y el know-how americano Como estudiaba ya Entonces me dejaban encargado De toda esa población latina Que se digrega Desde Liga Verano Hasta Grandes Ligas Que es la mayoría de los peloteros Hay algo que me despierta curiosidad Para estudiar un asunto médico Así como es la fisiología Se necesita una base Vamos a decir que sea médico general Y eso En el caso de la fisiología ¿Qué se necesita? ¿Ser qué? No En el caso de la fisiología Uno estudia primero Fisiología per se Sola Y después entonces uno se especializa Fisiología cardiovascular Fisiología del ejercicio Que es mi especialidad ¿Y cuántos años usted estudia eso? Cinco ¿Cinco años? Sí Ah, pero eso es casi médico Sí ¿Y tú recetas? ¿Tú das recetas? Sí Y por qué algunos fisioterapeutas Y fisiólogos en este caso Como que no les agrada tanto que le llamen médico Sino como su nombre Su nombre, su título Fisioterapeuta, fisiólogo ¿Por qué se da ese tema? Eso son cosas dominicanas Ok Eso son ¿Prejuicios? Sí, eso son ¿O idiosincrasia? Vamos a decir ¿O idiosincrasia? Porque en Estados Unidos se trabaja en equipo Ok Por ejemplo, en Grandes Ligas En cualquier set que tenga que ver con la salud O set clínico Se trabaja en equipo ¿Entiendes? El trainer trabaja con el condition El condition trabaja con el jefe de médico Y porque nadie sabe todo En la salud Entonces tú separarte de un Yo necesito un terapeuta físico para trabajar Pero también necesito un médico oficiatra Que me asesore Y diagnostique mejor que yo la lesión O sea que hay O sea que existe el oficiatra Claro Los kiloprácticos Claro Pero eso debe trabajarse en equipo No solo Porque nadie puede Solo cumplir todo lo que necesito ¿Y tú estás aplicando eso aquí ahora? Sí Yo tengo una unidad de entrenamiento y rehabilitación de atleta ¿Dónde? En la Roberto Pastorizas Justo al lado de la bolera Más o menos ¿Y se pica bien ahí? No sé No sé Mi esposa que lleva los números Yo solamente voy a trabajar Es la esposa que lleva los números Oye que inteligente Yo solamente voy a trabajar en el mundo 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 El de la derecha Es Vladimir Putin, y el de la izquierda está aquí con nosotros. Su hijo. Es Viva Gerardino, José Viva Gerardino. Vladimir Putin, Viva Gerardino. ¿Qué les parece? Increíble el parecido de estos señores. ¿Ustedes son familia? Quisiera. ¿Eh? ¿Tú quisieras? ¡Wow! Y verá qué cosa, les gusta el judo a los dos, practican judo a los dos. ¿Eh? Practican judo a los dos. Él era judoca. Es. Y es judoca. Eso no se deja nunca. Hay un dominicano que se llama, creo que él es agrónomo, Joaquín Matos Peña, que peleó con Vladimir Putin en un mundial universitario de judo en Brasil en 1980. ¿Y tú estás consciente de que tú te pareces a Vladimir Putin? No. No está consciente. ¿Varia gente me lo han dicho? ¿Y la gente te lo dice? Sí. ¿Me imagino? Sí, sí. ¿Y? ¡Wow! Él estuvo ahora recientemente, porque él es muy activo en todos los deportes, la natación, estuvo practicando ahora una pista de Fórmula 1, manejando, probando un nuevo carro de una nueva limusina de una marca rusa y él lo prueba él mismo, manejando. Tremendo atleta ese señor. ¿Dictador ruso? ¿Él no es dictador o no? No, no sé. Lo mío es el deporte. Vamos a enfocarnos en el deporte. Tenemos a Pedro Julio, tenemos a Ibai Gerardino. José, el asunto tuyo medallístico, ¿cómo se resume? Yo sé que tú has participado en muchos mundiales, Panamericanos, de judo específicamente. A nivel Panamericano, a nivel de Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos, ¿cuál es tu resumen medallístico? Juegos Centroamericanos yo tengo tres medallas, dos de oro, una en mi categoría. ¿En cuáles juegos? En Salvador, 2002. Una de oro en 90 kilos y una de oro en la categoría libre de peso. Ok. Y en Maracaibo 98, un bronce. ¿Eso es Centroamericano? Centroamericano, sí. Para Americanos quedé dos quintos, Winnipeg quinto y Santo Domingo 2003, quinto. Quinto. Sí. ¿Ahí no conseguiste medalla a nivel Panamericano? No, no. Nosotros en ese momento no tuve la oportunidad. Santo Domingo 2003 estaba en una lesión en una costilla, pero igual que de quinto no es malo. Mi división era bastante fuerte. Pero se repuso inmediatamente con la medalla de campeonato Panamericano y ahí yo soy el dominicano que tiene más medallas Panamericanas de la historia de Juegos. Pero en torneos Panamericanos, todos los juegos. Sí, que son más difíciles que los juegos. Que son más difíciles. Claro, claro. Porque ahí va lo mejor y eso. Y van más, van más personas. Entonces cuando tú llegas a los semifinales, tú llegas un poquito más agotado porque tienes que hacer más lucha. Entonces en el 99 yo salí. Bueno, todavía yo soy el único campeón Panamericano de la historia de Juegos. Ok. ¿Y cuál fue tu profesor? Mi profesor fue Juan Chalas. Ah, Juan Chalas. Pedro Julio, la firma tuya en 1988 por los doyes, ¿verdad? 87. 87, perdón. Sí. Intervinieron quienes? Bueno, Rafael Ávila, Elvio Jiménez, quien fue a mi casa a filmarme. ¿Y qué incidencia tuvo Elodoro Arias en tu carrera? Bueno, Elodoro Arias... Siendo pitcher. Él era el pitching co de los doyes en ese momento. ¿Del Campo Las Palmas? Sí, del Campo Las Palmas. Cuando yo llegué allá, yo era bien flaco. Hice el primer trayado. A ellos les gustó lo que vieron en mí. Me dijeron te vamos a volver a ver otra vez de nuevo. Y regresé otra vez. Entonces cuando volví la segunda vez me dijeron que trajeran mis ropas, que me iban a dejar en la academia una o dos semanas para seguirme chequeando. ¿Cuánto se pagaba de bono en ese tiempo? ¿Qué te dieron a ti? Bueno, me dieron 4 mil, pero en realidad yo no estaba enfocado en el bono. Yo lo que estaba era en que me abrieran. La única puerta que yo no podía abrir era esa y eso era lo que yo quería. Bueno, si te dieron un bono de 4 mil, no había mucho espacio para enfocarse en eso. Pero si te lo hubieran dado como ahora, que eran 4 millones, ahí sí uno se enfoca bien. ¿Qué es la Holanda? Si supiera que yo nunca de verdad he sido así como... Yo nunca pensé en realidad en el dinero, sino en que me abrieran esa puerta que era la que yo no podía abrir, que la de mayo yo la iba a abrir. Y mi meta era llegar a la Grandes Ligas, que ahí uno consigue el bono que uno trabajando y dedicándose 100%, ahí uno hacía lo que le iban a dar a uno de bono en ese momento. ¿Y habla Michil de Grandes Ligas? Sí, ya cuando... Si puedes resumirnos un poquito cómo fue el tramo, la Liga Menor, qué tanto tiempo te costó llegar a Grandes Ligas. Tus primeros juegos, porque hay historia en esos primeros juegos en Grandes Ligas. Bueno, yo siempre... Tú sabes que yo digo que fui afortunado. A las dos semanas de yo firmar profesional, me dijeron que iba a pichar con el I6, un juego que ya el I6 estaba clasificado. Y que yo iba a ir para San Cristóbal a pichar en ese juego, uno, dos, tres innings, con dos semanas de pichar y dije, wow, pues yo voy para allá. Aquí yo voy a tener la oportunidad de yo lucir bien y quizás tengo chance de irme para Estados Unidos de una vez sin jugar Liga de Verano. Y fui y piché cuatro innings, ahí fue que gané el primer juego profesional con el I6, pero no fui... No me mandaron para Estados Unidos, jugué en mi Liga de Verano. Me fue muy bien en la Liga de Verano y el siguiente año me mandaron para allá y me fue bien también. El siguiente comencé en la clase a fuerte, no me fue muy bien porque había pichado mucho innings ya aquí con el I6 y estaba un poco agotado el brazo. Entonces, el F Liga Menores, que era Day Walla en ese momento, decidieron ponerme a descansar un mes. Me dijo, tú vas a descansar un mes, las primeras dos semanas tú no vas a cenar y después tú vas a comenzar a tirar. Me dijeron, tú vas a volver otra vez para acá, pero yo no me sentí muy conforme. Yo, no, pero yo, ¿seguro? Y me dice, sí, sí, ok, pues está bien. Cuando regresé, ahí firmaron los drags, me pusieron a practicar con ellos y me mandaron para una liga de no en la clase a fuerte. Fui para ahí, ya yo estaba recuperado, mi brazo estaba fuerte, piché muy bien, me subieron para la clase a floja, terminé bien y de ahí vine otra vez para acá y piché. Tuve un tremendo año aquí con el I6 de nuevo y regresé otra vez para la clase a fuerte, donde no me fue bien. Y ahí duré como seis o siete salidas, piché muy bien y me subieron para AA y de ahí me entraron en el rote ese año. Y ya en el 92 ahí fue que me bebió la primera tacita de café en Gran de Liga. Hay un asunto rarísimo, extrañísimo con Pedro Julio Astacio y es que, dice el dato, él debutó en Gran de Liga el 3 de julio del 92, en un partido de Goyes y Filadelfia, y que tiró juego completo, tres hits, diez ponches. Ese dato no ha retumbado mucho, no ha sonado mucho, no ha tenido mucho sonido históricamente hablando. Mucha gente recuerda el 19 de julio de 1960, cuando debutó Marichal precisamente contra Filadelfia, que el primer hit se lo dio un tipo que se llama Clay Darin, por el del octavo episodio. Pero esto también contra Filadelfia, el mes de julio también, el 3 de julio, el debut de Pedro Julio Astacio. Un novato tirando juego completo, eso es muy sobresaliente y muy poco común en Gran de Liga. ¿Qué tú recuerdas de ese juego? ¿Por qué te dieron juego completo? Bueno, sabes que ese año fue que pasó el problema en Los Ángeles, que con los morenos tuvieron, quemaron muchísimos edificios y eso, en Los Ángeles suspendieron muchos juegos. Entonces, al suspenderse todos esos juegos, entonces dijeron, bueno, tenemos que subir muchachos de triple A para pichar alguno de esos juegos. Y entonces, ahí fue que me tocó, me tuvieron. ¿Sabes la emoción de uno? Ya cuando le dicen que tú vas para Gran de Liga y vas a pichar tu primer juego en el Dodgy Stadium, y uno tiene esa, de uno entrar al club de Gran de Liga y ver todo eso, que si ves todos esos nombres, uno escucha por la televisión y los ve por la televisión. Y entré, nada, cuando entré al lugar, me pusieron al lado de Ramón Martínez, que estaba ahí en ese momento. De una vez yo llegué, le dije, Ramón, ¿cuáles son las reglas aquí? Me dijo, las reglas son estas. Y dije, ok, pues está bien, ya no tenemos que hablar. Ahí vino Tomi La Sola, me felicitó. Y nada, y me preparé para mi juego. Fui y piché, tiré mis nueve innings, punché diez, los tres hits, y cumplí una meta que yo tenía, que era mi primer bateador en Gran de Liga, yo tenía que puncharlo. ¿Cómo? Si a mí no me importara si él cogía 500 turnos y se punchaba cinco veces. No importa, ese yo tengo que puncharlo, sea como sea. Y por coincidencia, lo llevé a tres y uno. El empayado, ¿sabes? Cuando uno llega a novato, le ponen la zona bien chiquita a uno, a ver si uno hace algún gesto o algo, o tiene actitud o algo. Y yo decía, pero bueno, acá, ¿y a dónde hay que estar detrás? Porque esos pichos estaban demasiado cerca. Me bajé de la loma y dije, oye, yo tengo que punchear a este tipo, esta es la meta mía de yo puncharlo. Voy a subir, le tiré una reta, dio un fado para atrás. Digo, bueno, este es sembromón. Porque él va a decir, este novato va a venir con una reta por todo y medio. Yo tenía un cambio que era un cuchillo. Ese cambio va para allá en tres y dos. Le tiré ese cambio, ahí se fue el hombre de cabeza y le dije, ahí, que venga todo el reta. Y así mismo fui la noche. ¿De dónde surgió esa necesidad espiritual? ¿De dónde? Tú sabes que yo siempre, todas, gracias a Dios, todas, mi meta, yo la logré. Toda. La primera fue algo, parece un poco jocoso. Yo soy de un campo de antes de Alto Mayor y íbamos siempre a ver los juegos de San Pedro. Un señor siempre que iba al play nos llevaba a nosotros, al hermano mío y a mí. Entonces, ese juego fue con las águilas. Entonces yo fui a ver unos muchachos curiosos, yo que uno quería ver para ver si podía ver los peloteros de cerca y eso. Entonces yo fui y vi la guagua que andaban en la metro y yo dije, guau, ¿en esta guagua que andan los peloteros? Yo me voy a subir en esa guagua, pero como pelotero. Y ahí fue que yo logré esa cuando me dijeron que iba a pinchar en San Cristóbal contra el ISEI. Ahí fue que me subí en la guagua. Digo, aquí está la guagua, ya logré, esa meta fue lograda. ¿Cómo se llamaba el tipo? El del ponche. Ah, ese fue, estaba reciente, el manager del ISEI, Wally Bago. Ah, el pequeño Wally Bago. Ah, pero mira que bien. Mira que bien. Le hago la pregunta, José, porque si él tenía tanto afán en ponchar su primer bateador, ¿verdad? Y le dio tanto trabajo, seguro se sabía el nombre. Sí. Eso uno no lo va a olvidar, nunca en la vida se olvida. Ese momento del primer juego para mí, de pinchar en Grande Liga y ganarlo, eso fue algo para mí, fue como que yo había ganado la Serie Mundial para mí en ese momento, de la felicidad que yo tenía y de toda mi familia, de estar contento, de uno que le diera la oportunidad a uno de pinchar en Grande Liga y de hacer un buen trabajo. Entonces, José, tú tuviste una meta así parecida a la de tu inicio, de tu carrera. Sí, a mí me pasó algo a temprana edad. En aquella época, principios de los 90, no había muchos viajes y nos invitaron a la abierta de Estados Unidos, por primera vez la República Dominicana iba a la abierta de Estados Unidos y bueno, se hizo un grupo de entrenamiento, mi maestro Chala hizo un grupo de entrenamiento de los preseleccionados y empezamos a conseguir video de judo y en un video de judo de un campeonato mundial adulto, yo era juvenil, yo vi un alemán que ganó una medalla de oro y yo vi la felicidad con que ese tipo celebró esa medalla, o sea, lloraba y yo no entendía, yo decía, ¿cómo un hombre tan grande, tan fuerte? O sea, porque el tipo se tiraba en el piso, lloraba. Dando gritos, este hombre tan grande. Y yo dije, yo quiero sentir eso algún día. Y yo no era el mejor del equipo, inclusive yo era, yo pudiera decir que yo era el más malo. Yo dije, de hoy en adelante yo voy a buscar ese momento. Me gustó cómo se sentía y coincidencialmente, de todos los que fuimos a la abierta de Estados Unidos, yo fui el único que ganó en primer lugar, que fue la primera medalla de oro en el abierta de Estados Unidos por República Americana en Judo. Y bueno, y así fueron pasando otros momentos y uno se iba poniendo a meta. A mí me gustaba la meta corta, no muy larga, porque judo es un deporte de contacto y en cualquier momento tú te puedes lastimar fuertemente. Pero esa fue la primera meta que yo me propuse y que me marcó así, como la de Pedro. Hablaste de metas, cortas, lesiones, tu lesión más difícil, la época en que viene una lesión tan grave que dijiste, bueno, ya yo no puedo, voy a dejar este asunto del judo. Probablemente pudiste recuperarte y quizás retomar tu carrera en un momento determinado. Sí, yo tuve suerte que yo me lesioné muy poco. Yo tuve dos lesiones, no peligrosas, pero a mal tiempo. Antes de los Jogos Panamericanos, yo también en Europa y en una práctica, ni siquiera en una competencia, estábamos haciendo un calentamiento y hicimos un juego de calentamiento y yo me rebalé porque había un agua en el piso. Me lastimé, me rompí un cartílago intercostal y eso me retrasó mucho para mi preparación en los Jogos Panamericanos. Y en otra ocasión me lastimé unas rodillas, pero pude sobrevivir muy bien a las dos lesiones, pude llegar a los torneos que tenía pendientes y hacer buen papel, pero fue más el susto de que tú piensas de que si había poco tiempo para rehabilitarse. Como te digo, un deporte de contacto y si tú te das un golpe en un costado, lo más normal que hay por ahí viene en la competencia del contrincante. Pero gracias a Dios me pude rehabilitar a tiempo y competir dignamente en ambos. Uno antes de la Olimpiada y uno antes de los Jogos Panamericanos. ¡Gracias! 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 ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú veas República Dominicana, el deporte y el país? Bueno, yo creo que el deporte ha avanzado bastante en el aspecto de desarrollo deportivo, pero el deporte dominicano tiene que preocuparse más por el ser humano que es deportista después de que se retire. El 99% de los deportistas cuando se retiran aquí no tienen trabajo. Van para una discoteca de porteros. Entonces dice POS, POS se retire. Claro. Y PRE, un sistema que tú tengas... Pero ahora tienen muchas cosas, tienen estudios, tienen becas, tienen seguro médico, tienen salario. Pero tienen que exigirle que se cumpla eso. La mayoría de las selecciones aquí tienen que dejar la escuela y la universidad cuando se encuentran de lleno en la selección nacional, en mi caso. ¿Y cómo tú ves el país? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Y tú vives aquí y lo ves bien? Sí, sí, sí. Hay delincuencia, somos un país pobre, pero nosotros tenemos lo que nos merecemos. Ajá, eso es lo que nos merecemos. Claro. Nosotros fuimos... Está muy bien. ¿Tú eres loco? ¿Quién es la calle? ¿Tú eres loco y delincuente? ¿Quién es lo que nos merecemos? El país tiene lo que se merece. No, no está bien. Pedro, ¿cómo tú ves República Dominicana? Bueno, está difícil, la situación está difícil. Está difícil, ¿no lo ves? Está difícil. Como decimos, el asunto de la delincuencia. Sí. Es algo que está todos los días... Perdón, me voy a preguntarte, ¿qué tú haces actualmente? ¿Cómo tú te entretienes en tu vida? Bueno, yo trabajo con los rock. Ah, ¿tú eres cabo de los rock? No, no, no. Yo trabajo... Yo voy a darle instrucciones a los muchachos y eso, pasando de atrás, de pasarle la experiencia de uno a los muchachos que puedan coger, algunos que cojan algo de eso para a ver si tienen la oportunidad de ser un futuro igual que uno. O sea, ¿eres instructor de Colorado? Sí, sí, yo trabajo con ellos. Yo tengo ya como cinco años trabajando con la organización. Anteriormente trabajaba, iba a Grandes Ligas, a cuatro, iba 10, 15, 20 juegos a Grandes Ligas y después... Ahora estoy más enfocado en la Liga Menores, aquí en la Liga de Verano. ¿Qué más hacen? ¿Eh? ¿Qué más hacen? No, más tranquilo. Más nada. Me gusta... Tienen una casa en Arabacoa. Sí, tengo una casa. Tienen una finca en Guayabo Dulce. No, allá... ¿Dónde está la finca? No, no, yo no tengo finca. Mi papá es que tiene uno... ¿Y qué pasó con una finca que tú tenías con Armando Benítez? No, la gente yo no sé dónde... ¿Dónde fue que sacaron eso? ¿Usted era socio de una finca? No, no, yo alguna vez iba a donde Armando y quizás ellos pensaron que yo tenía una finca también por ahí. La gente sabe cómo es la gente, que la gente siempre está especulando. No, lo que pasa es que eso está en los datos tuyos de las páginas de Internet de Grandes Ligas que tú tienes un rancho con Armando Benítez. Sí, eso es... ¿Tú lo has leído? No, esa parte... ¿Está ese dato ahí? Sí, es verdad. ¿Por eso te pregunté de Armando Benítez? Yo no sé cómo llegó eso ahí prácticamente. Ya. Bueno, entonces, gracias señores. Tu adecán el domingo 11, ¿quién va a ser? Mi hermano Menor José Antonio Garandino. José Antonio Garandino. ¿Y el tuyo? Pablo de los Santos. Pablo de los Santos. Sí. El señor, ¿qué fue lo que hizo? ¿Que te dio un guante? Bueno, ese fue el que me dio... me enseñó a dar los primeros pasos, fue el que me enseñó a parar. En consuelo. Y me dio, en el momento que yo me necesitaba, me tendió su mano. Y eso es algo que yo se lo agradezco a él, mientras vida tenga, yo se lo voy a agradecer a él. Orlando, nos quedan dos minutos ahí. ¿Qué la actúe entonces? No, solamente a Pedro Julio, ¿cómo lo hacía para tirar también en Colorado, que es un sitio tan difícil de pichar? ¿Cuál fue la clave de lanzar bien ahí? Bueno, esa pregunta me la han hecho muchas veces y siempre me la siguen haciendo. Mira, en el momento cuando yo llegué a Colorado, antes la bola no estaba en el aumentante que ahora tienen la bola, que ya no hacen los juegos como eran antes los juegos, los juegos eran cuatro y cinco horas que graban los juegos allá en Denver. Sí. Yo, mi mente era fuerte, porque uno tiene que tener la mente bien fuerte. Yo cogía, si te hacen dos y tres carreras en el mismo primer línea y ya tú no puedes bajar cabeza ahí, que tú tienes que seguir peleando y seguir compitiendo, porque tú tienes un equipo que hace muchas carreras, que si tú lo aguantas ahí, tú vas a tener chance. De ganar el juego de pelota y eso yo tuve muchos juegos así, que gané juego de pelota. Así que me hicieron cinco en los dos primeros enni. Yo miraba para la pizarra y decía, ¿y cuándo hicieron estas cinco carreras? Porque era lo más rápido que fabricaban las cinco carreras. Y venía a tu artillería y resolvía ese grupo. Siempre respaldaban a uno y fue uno de las bases. Hay un momento que nunca se me olvida, que me encontré con Randy Johnson en el gimnasio y me dio, me hizo así, se quitó la agora y me dio mi respeto. No sé cómo tú lo haces aquí en este playbook, porque yo no puedo. Es demasiado difícil de pichar aquí en este estado.